Muy buenas tardes, amigos de Urbana Radio. ¿Cómo es que se encuentran el día de hoy? Bienvenidos una vez más a Receto Emocional. Su amiga Teresa Martínez les da la más cordial bienvenida. Vivi, ¿cómo estás? Hola, Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están nuestros oyentes de Radio Urbana? La radio de todos, de todo este espacio tan lindo y tan lleno de amor con el que nos conectamos las dos cada ocho días, queriendo fortalecer y brindar bienestar emocional desde nuestro programa Receto Emocional, que ha sido un boom tanto para ti como para mí. Claro que sí. Pues feliz de compartir contigo como cada jueves. Y el tema del que estaremos hablando el día de hoy es como, bueno, aparte de importante, yo creo que es un tema de interés para todos, porque analizándolo, wow, te das cuenta de que creemos que no tenemos ninguna herida de la infancia, pero realmente no es así. El tema es acerca de las heridas de la infancia y espero que sea del agrado de todos. Por supuesto que sí, Tere. Definitivamente somos una historia que nos marca y digámoslo así, nos pone un sello, un sello con el que vamos a vivir de una manera permanente nuestra dinámica de vida. ¿Qué es importante de allí? Que si en algún momento de nuestra vida este sello o esta historia que ha sido marcada de nuestras raíces, de nuestros padres, de nuestra historia individual, termina siendo de peso, pues parar un poquito y hacer conciencia hasta qué punto podemos tener la posibilidad de revisarnos y determinar qué de allí podemos fortalecer. y es como si tuviéramos la oportunidad, y esto es importante que lo veamos hoy con las historias de infancia o con las heridas de infancia, como se llama nuestro programa, Tere, y es hasta qué punto podemos tener un nivel de conciencia donde decimos, sí, yo tengo una maleta, yo tengo una maleta de vida, una maleta que es mi historia, pero hasta dónde yo puedo llegar y en medio de ese viaje que estoy llevando de vida detenerme un poquito y abrir la maleta, Tere, abrir la maleta y mirar si ese equipaje es el que yo necesito para mi vida, si es el que necesito para dar esos pasos gigantescos y para poder determinar lo que quiero para mi vida. Posiblemente en algún momento siendo chiquita yo no pude determinar muchas cosas y yo tuve que vivir muchas otras, pero en el hoy que ya tengo un nivel mayor y más elevado, digámoslo así de conciencia, puedo hasta qué punto determinar y decir, carajo, esta maleta está pesando y llevo un equipaje que no necesito. Y eso es lo que queremos traer hoy a nuestros oyentes, hasta qué punto estamos cargando un equipaje muy pesado, un equipaje de mucho dolor y que si bien es cierto, podemos llegar a una estación de vida y decir, voy a abrir esta maleta, Tere, voy a abrir esta maleta y voy a empezar a determinar hasta qué punto esta maleta puede ser muy pesada para mí y debo alivianarla. Esto es importante, Tere. Sí, porque hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, que somos el resultado de las experiencias que hemos tenido, que hemos vivido a lo largo de nuestra existencia, ¿verdad? Y como tú dices, analizarnos desde la individualidad de cada uno y entender que esto se da tanto en familias disfuncionales como en familias funcionales, que no es solo, vengo marcada, o está marcada mi infancia porque mis padres se separaron, porque vengo de un padre o una madre alcohólico o drogadicto, aún creciendo, digamos, que en un ambiente sano, por mencionarlo de alguna manera, hay cosas que sí nos marcan en la infancia. Entonces, voy a hablar a título personal y es algo que analicé hasta hace poco, Vivi, y me di cuenta que a veces juzgamos, ¿no? Nunca escuchamos, juzgamos, tendemos a juzgar antes que escuchar. Entonces, mi mamá siempre fue como muy dura con todos nosotros. Ella nunca nos dijo hijo o hija y yo crecí como con ese vacío. Aún creciendo con papá y con mamá, sentía como, me sentía muy sola porque mi papá también fue así, como muy frío. Y no es que, hoy en día entiendo que no es que no nos quisieran, es que nadie nos enseña cómo amarnos, nadie nos enseña cómo poder llenar esos vacíos que probablemente ellos también sentían. Hoy en día puedo entender a mi mamá como esa frialdad y no es que no tuviera amor hacia nosotros o que no nos quisiera, pero uno lo sentía de esa manera. Bueno, en mi caso, lo sentía de esa manera. Mi mamá se quedó huérfana a los 10 años, perdió a su mamá. Entonces, ella sufrió mucho con la segunda esposa de mi abuelito. Entonces, ella creció con eso, sin ese amor materno. No había quien se lo brindara. Y desgraciadamente, como no sonamos estas heridas, esta herida que ella tenía, pues la transmitió hacia nosotros, ¿cierto? Entonces, yo decidí como romper ese patrón de que yo no quería, mi mamá obviamente lo estaba haciendo inconscientemente, ¿no? Entonces, analizándolo, yo dije, yo no quiero que mis hijos sientan ese vacío. De mi parte, mis hijos siempre, ellos saben que uno los ama, pero siempre lo voy a decir porque era algo con lo que yo había crecido. Que yo sentía esa necesidad y que yo quería escuchar un te quiero, un te amo por parte de mi mamá. Que nunca fue así. Hoy en día es así. Hoy en día te puedo decir que sí. Ella cambió todo eso. Pero sí, durante toda mi infancia yo crecí como con ese vacío. Entonces, a la edad adulta, obviamente que te afecta porque sientes esa carencia. Puedo mencionar lo que es como como abandono, ¿no? Que sientes que nadie te va a querer, que nadie te va a aceptar porque si ni tu mamá te aceptaba o te quería o no era capaz de decir un te amo, no eras merecedora de que alguien te quisiera, ¿no? Entonces, como tú dices, son cosas que tú vas cargando en la maleta y que probablemente mi mamá no tenía ni idea. Porque nunca lo hablamos, nunca lo expresamos, nunca hay esa confianza con quien te desahogas porque lo consideras algo como algo tonto, ¿no? Que son cosas que me está doliendo, pero bueno, ¿a quién le va a importar? Y cuántas personas habrá o niños viviendo o pasando por esta situación que, como tú dices, es tiempo de sentarnos a analizar y ver qué es lo que está mal en mí, porque eso es lo que yo, si ya soy padre o madre, eso estoy transmitiendo a mis hijos inconscientemente. Entonces, la importancia de sanar todo este tipo, desde que sí suprimos humillación, porque siempre lo vamos a descargar en alguien más. Aunque no queramos, sí lo vamos a hacer. Sí, porque somos una secuencia de muchas cosas y un cúmulo de muchas otras. Y en la medida, Tere, que nosotros tengamos un dolor tan marcado en nosotros como chiquitos, de lo que han sido nuestras vivencias, de lo que ha sido nuestra historia, pues automáticamente somos lo que tenemos. O sea, lo que yo transmito, lo que yo logro formar de mi vida como tal, lo que yo quiero transmitirle a mis hijos y a los míos, a los que amo y a los que no, pues realmente es un cúmulo de lo que Marta hablaba ahorita de mi sello, de mi historia, Tere. Muy difícil es yo vivir una historia de algo que ha sido contado desde otra línea. Mientras que si yo estoy transcurriendo en mi dinámica de trascender, de vivir, pues definitivamente hay cosas que nos marcan mucho, Tere. Mucho, mucho, mucho. Y todos tenemos una historia que nos ha marcado cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Hay algo que en la psicología, sobre todo en la psicología cognitiva, se llama huellas mémicas. Y las huellas mémicas son las que empiezas tú a potencializar y a generar en lo que llamamos recuerdos. Los recuerdos, las historias, las vivencias se quedan marcadas en la memoria a largo plazo, que también se llama en la psicología cognitiva memoria episodica. La memoria episodica es esa que nos evoca recuerdos, que quedan almacenadas ciertas cosas y ahí entra lo bueno y lo menos bueno. Ahí entra lo muy positivo de nuestra vida y lo que no ha sido tan positivo de nuestra vida. Entonces, muchas veces, Tere, en consulta logramos o logro identificar personas totalmente episodicas, Tere, que se quedan y se quedan y yo viví y yo viví y entonces mi padre me abandonó y maltrataba y violentaba. Entonces, son cosas con las que es una historia, es una historia válida, es una historia de muchas cosas, pero es una historia que en ocasiones no me ayuda mucho a fluir, sino que por el contrario me postulo en una posición totalmente de víctima, porque esto fue lo que la vida me dio a mí, porque yo siento que yo soy una mujer que ha sufrido mucho, porque yo siento que hay mucho dolor en mi corazón y esto es lo que tengo, dolor. Y tú logras identificar unas personas en la adultez arraigadas de dolor, Tere, que solamente su carita ya te dice a ti, esta persona tiene un dolor profundo en su corazón, un dolor profundo en lo que llamamos en el alma, ¿sí? Porque el alma duele, Tere, hay momentos en que sentimos desfallecer y sentimos que no podemos y nos sentimos agónicos, el alma duele, Tere, ¿sí? Entonces, esos dolores del alma son los que nos aquejan, son los que nos llevan a sentirnos totalmente sumergidos y profundos en el dolor y en la tristeza, en la tristeza, mi Tere hermosa. Y de ahí es que se nos vienen un pocotón de sentimientos, ¿sí? Que logramos evocar y que no avanzamos, porque decimos, wow, ¿qué es esto tan fuerte que me vivo? ¿Qué es esto tan duro que me estoy viviendo? ¿Qué? Entonces tú destapas esa maleta que para mí es, digamos, muy de faula, ¿no? O sea, para mí es como que, wow, de verdad, yo destapo y ahí veo un pocotón de recuerdos que me evocan a dolor, ¿sí? Y que si no los logro trabajar y que si no los logro, digamos, como asumir a una posición de trabajo personal, ese dolor va a permanecer y va a trascender y se va a alimentar. Entonces, logramos identificar que todos los hombres son iguales. Entonces tú le preguntas o yo pregunto cuáles son todos, porque si tú me dices todos, yo logro encuadernar a todo el género masculino del mundo. No, no, Vivi, tampoco. ¿Quiénes son todos? Mi papá, el esposo que mi mamá se consiguió después, el primer novio que yo tuve. Y yo le dije, ahí no estás hablando de tres hombres, no estás hablando de todos los hombres del mundo. Y eso es lo que tendemos a hacer cuando tenemos estos dolores que nos aquejan, generalizamos. Nuestra vida es totalmente hostil, vinimos para sufrir, todo lo que nos pasa es horrible. Yo realmente siento que no puedo avanzar, que no soy capaz. Y en eso me paro, en el dolor. Te comento de un caso que estoy viendo muy de cerca de un hombre que tiene una relación extramarital, ¿no? Entonces, lo que yo logro canalizar en él es eso, que él tiene esta herida del abandono. Porque esta otra persona, no su esposa, la otra persona, tiende a humillarlo. Obviamente, no lo quiere, o sea, está con él por interés económico y todo eso. Entonces, él tiene a la esposa, tiene un amante y no puede llenar ese vacío de abandono. Porque la idea no es buscar tener una amante, dos amantes, tres amantes, o tener tres novias, sino sanar tus heridas de la infancia. O sea, ¿por qué es tan, tan importante este tema? Porque, perdón, decimos, todo tiene su origen o su raíz en el dolor, ¿no? Lo que tú dices, el sello que trae esta persona desde la infancia. Probablemente, no probablemente, él sufrió de abandono por parte de mi madre. Y tan, tan importante recalcar que muchas veces lo hacemos como padres inconscientemente. ¿Por qué? Probablemente soy una madre que ha trabajado siempre, ¿no? Estoy, vivo con mi hijo bajo el mismo techo, pero yo trabajo. Entonces, nos justificamos con eso. Yo no tengo tiempo, o sea, a él no le falta nada, o a ella no le falta nada, porque papá y mamá todo el tiempo están trabajando. Pero ellos están sufriendo eso. Ese dolor de abandono, de que nunca hay tiempo para mis hijos. Entonces, como padres, creemos que ya cumplimos por el hecho de llevar comida a la mesa, y de comprarle el último iPhone que ha salido, él tiene lo mejor, o ella tiene lo mejor, no les falta nada económicamente. Pero, entonces, emocionalmente está vacío. Entonces, puedes tener todos los lujos y nada te va a llenar. Entonces, vas arrastrando todo eso a tu edad adulta, ¿y qué pasa? Te vuelves un hombre o una mujer insegura, porque obviamente eso también pasa en las mujeres. De que nos vamos con el primero que nos habla bonito, nos endulza el oído, como se dice comúnmente, porque momentáneamente está llenando ese vacío que yo tengo, el vacío de abandono por parte de papá, en el caso de las mujeres. Nunca tuve como esa conexión con mi papá que yo deseaba tanto. Entonces, me va mal con esta persona y ahí me quedo. Me quedo, porque de cierta forma estoy buscando el cariño paternal del que tuve carencia durante toda mi niñez, en el caso de los hombres también, ¿no? Y aquí hablamos también o entra lo que viene siendo el apego. Nos apegamos tanto a una persona en el afán de ir buscando, ir buscando llenar ese vacío que yo siento, ese hueco, pero no es la solución. Tenemos que entender que realmente ir a terapia es fundamental para nuestra salud integral. Tendemos a creer que no lo necesitamos. Yo me siento bien, no necesito eso, pero claro que todos en algún momento de nuestra vida lo necesitamos. Y entender que así como llevamos el carro al mecánico, así como soy mujer y me encantan las uñas, me encanta ir a arreglarme el cabello, también es necesario sanar todo lo que hay o restaurar todo lo que hay internamente, hacer un reseteo, cambiar el chip y ver, ¿no? Si me está yendo mal en el trabajo, si me está yendo mal en mi relación de pareja. Entonces, sentarme a analizar qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que yo vengo arrastrando, que me está llevando a donde estoy hoy en día. Y pensar, ¿es la vida que yo merezco? ¿Es la vida que yo quiero llevar? ¿Qué vida es la que yo les estoy brindando a mis hijos, no? Una vida que yo lleve, que yo no quiero que ellos lleven, que yo no quiero que mi hijo o mi hija tengan ese apego, que en algún momento yo sufrí, yo padecí. Entonces, está en nuestras manos tomar la responsabilidad de mi salud emocional y hacer lo que tenga que hacer. Pero son temas que realmente ante la sociedad no tienen ningún valor, no tienen ninguna importancia. Tú puedes ver, no sé, un salón de baile repleto de gente, obviamente, ¿no? Y un estadio de fútbol también. Entonces, así como tenemos dinero, porque realmente sí lo hay también para, si tenemos dinero para comprar un boleto para ir a ver un partido de fútbol, que claro, es bueno también, es sano también hacer ese tipo de cosas, pero primero, sentarme a analizar y ver cómo estoy emocionalmente. ¿Cómo es la relación con mis hijos? ¿Cómo es la relación con mis padres en mi entorno? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? Porque recalco que somos el resultado de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Entonces, si no me gusta lo que hoy en día estoy viviendo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O qué es lo que pasó? ¿Cuál es mi sello personal, como tú lo mencionaste? Entonces, identificar también. ¿O qué es lo que me está causando dolor? Porque hay personas que... He escuchado mucho mencionar eso de me siento sola, o me siento solo, me siento vacío. ¿Pero por qué te sientes así? No necesitas tener a una persona a tu lado para sentirte feliz, para sentirte pleno. Porque desgraciadamente venimos creciendo con esas malas, mala información de decir, cuando tú crezcas y encuentres a tu alma gemela, cuando encuentres a tu complemento, cuando encuentres a tu media naranja. Y realmente no necesitamos ni media naranja ni complemento porque somos seres totalmente completos. Necesitamos un compañero de vida, un compañero de viaje, alguien con quien compartir mis metas, mis proyectos, mis sueños, y no con quien compartir mi frustración. Porque imagínate, compartimos mi frustración, más la frustración de la otra persona, ¿cuál es la vida o la relación que nosotros vamos a llevar? ¿Por qué hoy en día? Y bueno, me imagino que desde anteriormente pasan tantos o hay tantos divorcios. ¿Por qué? Porque venimos ambos con nuestras heridas de la infancia, que como no hacemos nada por sanarlas, entonces puedo tener una pareja y después puedo tener otra y la siguiente, y nunca voy a encontrar a la pareja que me llene, que me llene emocionalmente, ¿no? Entonces siempre tendemos a juzgar, es que no era lo que yo buscaba, es que no me entendía, es que no, es que para empezar necesito entenderme yo, yo individualmente, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis heridas que yo vengo arrastrando? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo necesito? Porque no nada más estamos hablando de la herida del abandono, hay diferentes, ¿no? Otro tipo de heridas que no necesariamente es de abandono, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando traemos cualquier herida? Cuando traemos cualquier herida, Tere, sencillamente la dejamos ver en nuestra cotidianidad y en nuestra historia de vida. Cuando traemos cualquier herida que es válido traerlas, pero es válido trabajarlas, lo dejamos ver porque somos lo que sentimos, o sea, es muy complejo, Tere, que nosotros vivamos una doble vida con nosotros mismos, podemos llevarla con el mundo externo, pero con nosotros es un lastre, Tere, es darle y darle y darle al asunto, y es ser totalmente cíclico en el dolor. Por eso cuando tú hablas hasta dónde realmente cargamos con ciertas situaciones, que cada vez las hacemos en ocasiones más agudizadas, que cada vez en ocasiones lo que hacemos es enfrentarnos a una posición donde nos duele, nos duele mucho, pero en consulta escucho mucho Tere y es, yo no sé qué hacer con esto, yo no sé cómo veo a esta niña y logro identificar a mi mamá, por ejemplo, yo veo una mamá soberbia, una mamá grosera, y cuando ella me contesta yo quiero acabarla, entonces mira cómo tu historia está puesta en escena en el hoy, ¿por qué? Porque tú no has abierto la maleta para revisar qué tanto te dolió esto de mamá, de una mamá alcohólica, de una mamá consumidora de sustancias psicoactivas, de un papá violento, de una mamá que se iba a trabajar como tú decías, Tere, y tenía que salir todo el día y llegaba muy tarde en la noche, o una mamá que llegaba con diferentes hombres a casa también, o una mamá que no sabía dar amor, pero no porque no quisiera Tere, sino porque es una historia también de ella, cuando yo logro identificar que somos historia, que no hay una intención de dañar, en ocasiones sí Tere, por supuesto, pero no siempre hay una intención de lastimarte y dañarte, y de decir yo voy a dañar la salud mental de este niño, no, sencillamente yo vengo enfrentando un pocotón de cosas que me aquejan, y que yo no sé manejar, y que cuando estoy al frente de otro ser humano, que es parte de mi historia, tengo pánico Tere, tengo pánico porque está mi historia puesta en escena, para poder formar otro ser humano, por eso como hemos venido trabajando en este suceso de temas, qué tan importante es hacer un trabajo personal, no solamente, no solamente porque voy a ser mamá, no solamente porque me voy a tomar la decisión de tomar una pareja, por mí misma, porque no hay nada más bonito Tere, que tú decías algo ahorita interesante, y es trabajar en nosotros, trabajar para nosotros, fortalecernos, y darnos cuenta hasta qué punto, nosotros tenemos unos limitantes grandes, que somos nosotros mismos, no somos un complemento para alguien, somos integrales, entramos a llegar a otra persona, para poder hacer un camino juntos, y un recorrido, no para que nos llenen, también de otras faltas que tienen, y entonces hacemos una unión de faltas, y esto es una bomba atómica, que lo que hace es explotar en un momento determinado, porque yo puedo sentir mucho amor por alguien, y se lo dije a alguien ayer, yo puedo sentir que amo profundamente a mi pareja Tere, pero eso no va a garantizar, que yo pueda tener una buena convivencia con mi pareja, porque hay tantas cosas en mí, que son tan limitantes, como expresar, como comunicarme, como ser tolerante, como expresar lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, y cuando estoy puesta en escena frente a todo esto, pues también estoy desdibujando mi sentir, y entonces me siento totalmente en desconexión, porque no sé qué hacer, sencillamente no sé qué hacer, qué importante es tener de pronto también, una oportunidad de ponerme al frente, y decir, me duele todo esto, por esto hay algo que tú decías ahora, y es la inversión en nosotros mismos, Cere, qué válido es, qué importante es poder validar sentimientos, qué importante yo poder decir, me duele esto, me da mucha rabia, siento mucha tristeza, siento un dolor profundo, de haberme sentido de chiquita, violentada, abusada físicamente, abusada sexualmente, violentada desde el abandono, desde la sobreprotección, que también puede pasar, sí, donde me sobreprotegen, y sencillamente no me dejan ser, desde la situación de sentir que había mucho, no había nada, sí, donde hay una mamá que trabajó, 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 un papá que trabajó, 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 y yo estaba sencillamente sola, sola, donde me dejaron sentada, en un columpio, del jardín, donde yo iba a estudiar, dos horas, como me dijo una vez una chica, me decía, nunca se me va a olvidar, dos horas sintiendo, que yo no tenía donde ir, porque mi mamá no llegaba, dos horas estuve en el columpio, llorando, y mira, estaba muy chiquita, tenía seis añitos, y ella dice, que ella no podía perdonar eso, entonces, hay muchas cosas, y muchos sucesos, que son generadores, y que nos detonan al dolor, pero qué importante hablarlos, Cere, es importante yo tener la oportunidad, de trabajarlos, de poder decir, esto me duele, esto me molesta, esto no sé qué hacer con esto, esto es tan grande, que me desborda, que me hace sentir, un pocotón de cosas, que yo realmente no tengo, ni idea, cómo poder abordarlos, por esto la importancia, de procesos terapéuticos, por esto la importancia, de tener la oportunidad, de crecer en un ambiente, donde yo haga consciente, lo que siento, y que me dé cuenta, de que si bien es cierto, que es mi historia, y es una historia, que trazó mi vida, en el hoy, que soy consciente, y que puedo ponerla al frente, puedo hacer cambios, también para mi vida, porque en ese entonces, yo no podía hacer muchas cosas, pero en el hoy, con toda esta información, que tengo, y con toda esa iluminación, que tengo de conciencia, voy a poder hacer, muchas cosas diferentes, para la historia, que desde hoy, asumiendo una responsabilidad, diferente, puede ser vista, en un escenario distinto, para mí, y para los míos, sí, te imaginas, Vivi, cómo sería hoy en día, nuestra sociedad, o qué impacto tendría, a diferencia del hoy, de si, desde tiempos atrás, se hubiese quitado, o desde siempre, ese tabú, de que un psicólogo, o sea, era muy raro, el que, el que iba, a un psicólogo, ¿no? Como le hemos mencionado, solo a alguien, que tenía, una enfermedad mental, era el que recurría, al psicólogo, yo no, porque yo estoy bien, ¿cuál sería, el cambio que tuviese, nuestra sociedad, si se hubiese visto, desde siempre, algo tan normal, como me duele el estómago, necesito ir al doctor, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de dientes, necesito ir al dentista, algo así como, me duele el corazón, me duele el alma, necesito ir al psicólogo, ¿no? Que se viese así, tan, tan normal, entonces, nuestra sociedad, hoy en día, sería totalmente diferente, porque, lo que comentas, acerca de esta chica, que, la dejaron ahí, esperando, por dos horas, entonces, tú como mamá, dices, ok, yo estaba trabajando, me fue imposible llegar, tú como madre, lo ves como, que exagerada, o sea, ni que te hubiese abandonado, pero realmente, para ella, fue un abandono, me sentí perdida, no sabía qué hacer, y es algo, que marcó su vida, y tú como adulto, lo ves como, por Dios, fueron dos horas, tu mamá, estaba trabajando, tengo que trabajar, porque tengo que cubrir cuentas, porque tengo que hacer esto, y viene la cantaleta, porque yo soy madre soltera, o porque tu padre no me ayuda, entonces, descargamos toda nuestra basura, en nuestro hijo, justificándonos, pero, igual, lo estamos haciendo, de manera inconsciente, no te estás dando cuenta, que estás marcando, la historia, de vida de tu hija, y ok, si no te atiendes eso, en todo lo que te va a adentrar, en tu edad adulta, cuando sentimos, ese rechazo, porque, viene también, siendo como ese rechazo, de ok, a ella le importó más el trabajo, que yo, o sea, me estás rechazando, por un trabajo, pero, somos dos personas, totalmente diferentes, que lo estamos viendo, como dicen, el seis y el nueve, cierto, tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra, y, yo, me estoy justificando, por decirlo de alguna manera, porque yo tengo, soy responsable de ella, de él, tengo que cubrir todos esos gastos, que tengo que trabajar, pero entonces, papás, ver la importancia también de, así como nos enfocamos, en comprarle cosas a los niños, a veces innecesarias, trabajar más en sus emociones, que es lo que necesito hacer, sentarme a platicar, porque a lo mejor, mi hijo, mi hija, le va a dar más valor, a una hora de mi tiempo, que a un teléfono más reciente, porque eso también va a marcar, para bien, su historia, el tener esa conexión, con nuestros hijos, que sientan, esa confianza, de abrirse con nosotros, como padres, así sea lo más tonto, a lo mejor a nuestro parecer, pero es algo, que a él le está lastimando, o a ella, a lo mejor un rechazo, de la maestra, también, porque son cosas, que también te marcan, quien no tiene en mente, la historia de algún maestro, que tú sentiste, que te hizo menos, o que te humilló, ¿no? Entonces, quien no trae, como una historia, de cualquier cosa, o que fuiste a la tienda, y no te atendieron, aunque tú llegaste primero, atendieron a la otra persona, y a lo mejor igual, el tendero, fue inconsciente, él no te vio, y atendió a la otra persona, no es que quiso, voy a marcar la historia de vida, de este niño, o de esta niña, pero son cositas, que van marcando, que van doliendo, que van doliendo, que es como una bola de nieve, ¿no? Que empieza chiquita, chiquita, va bajando, va bajando, que detona todo esto, como dices, son detonantes, de dolor, que en la edad adulta, no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo hacerlo, no lo atendemos, tenemos hijos, y entonces, seguimos con esta cadenita, con esta cadenita, y entonces, viene todo lo que hoy en día tenemos, la sociedad que hoy en día tenemos, la sociedad en la que hoy en día, vivimos, porque, como te digo, tendemos a criticar, a señalar, a juzgar, pero nunca nos acercamos, a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿qué es lo que sientes? Una persona, por ejemplo, que es alcohólica, o que tiene problemas con sustancias, ¿no? Que, entonces, juzgamos, o vemos a una persona en la calle, pidiendo dinero, y todo sucio, toda sucia, con problemas, igual de alcoholismo, de drogadicción, y tendemos ahí, qué asco, ¿cómo es posible que permitan que esta gente, qué horror, qué asco, pero tú no sabes su historia, tú no sabes lo que esta persona ha tenido que, que vivir, cuál es su historia de vida, y estamos señalando, pero a lo mejor, él solo necesita una mano que lo ayude, que lo escuche, entonces, qué tan importante, qué tan peligroso es no sanar nuestras emociones, pero imagínate, tú estás viviendo alguna situación así, pero todo tu entorno es, tú sabes, gente tóxica, entonces tú dices, ¿a quién me acerco? ¿Cómo le hago? Y más aparte, tú vienes con esa creencia, con eso de, ese tabú, de que, ¿cómo voy a un psicólogo? Si yo voy a un psicólogo, la gente va a decir, eso está loco, o está loca, o sea, qué tan mal informados estamos, ¿te imaginas si en las escuelas, no sé en Colombia, pero por lo menos a mí me encantaría que en México, se diera esto, que más que empezar a trabajar español, matemáticas, lo que sea, empezáramos con las emociones de los niños, empezáramos a trabajar como todos esos traumas que traen, porque incluso como padres, a veces somos pueblos y les cortamos sus alitas, ves a un niño que está rayando tu pared, y a lo mejor ibas a tener un picaso, pero tú ya le pegaste, ya lo castigaste, ya lo regañaste, pero él solo está expresando su arte, o su sentir a través de, pero tú ya le cortaste de tajo sus alas, ya lo juzgaste, ya le dijiste que es grosero, ya le dijiste que te va a hacer gastar en pintura para volver a pintar tu casa, dinero que no tienes, entonces empieza ahí otra, otra cantaleta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo trabajamos las emociones? ¿O cómo torturamos los sentimientos de nuestros hijos inconscientemente? Porque no tenemos esa capacidad para analizar, ¿qué estoy haciendo? Una palabra mía puede destruir la vida total de mi hijo, su salud integral, y no nada más ahorita en su edad, en su infancia, sino en su edad adulta. Entonces, ¿qué tan importante es que nos sentemos a analizar y a platicar primero? Obviamente, principalmente con nosotros, y después con nuestros hijos, si es que los tenemos, o con nuestro entorno, sea hermanos, sea padres, incluso. Y dice algo muy interesante y muy lindo, y es cómo torturamos, o sea, cómo, cómo dañamos, cómo, cómo nos dañaron, cómo nos lastimaron, y cómo seguimos perpetuando el dolor a través de nuestro sentir con otros. Decías algo que también me llamó mucho la atención, mi pera hermosa, y es cómo le decimos a un niño y le cortamos alas, así como sentimos que en algún momento lo hicieron con nosotros. Entonces, mira que eso es una cadena generacional, que hasta que yo no haga un alto y me revise, va a seguir generándose dolor, y voy a seguir en una línea también donde me he sentido víctima, y donde me postulo en víctima, y donde empiezo a generar una crianza con mis hijos, desde la posición y la postura de víctima. Entonces, soy mamá sacrificada, soy mamá negada, soy una mamá que, que todo lo hago por ustedes, soy sacrificada, y termino generando en mis hijos una posición de que estén allí siempre, porque esto ha sido un dolor profundo para mí sacarlos adelante. ¿Por qué? Porque siento que mi vida ha sido de víctima siempre. De revisarnos un poquito en esa parte, revisar hasta qué punto estamos siendo vulnerados por nosotros mismos, por nuestra historia, por nuestros recuerdos, por nuestra forma como nos hemos dinamizado siempre, desde chiquitos y en el hoy, desde adultos, generar la posibilidad de revisar nuestra historia de vida, nos va a generar automáticamente la posibilidad, suena redundante, pero es así. Entonces, estoy siendo totalmente puesta en escena desde lo que puedo hacer, Tere, y lo que puedo hacer es asumirme en responsabilidad de cambio. No tengo, porque Tere ya está mandado a recoger, ya es un pensamiento ortodoxo. Yo soy así y a mí nada me va a cambiar. Eso es falso, Tere. Los seres humanos somos seres dinámicos, fluidos, cambiantes, Tere. Si tú dejas allí tus diplomas, te vas de tu casa porque tienes que salir de tu casa, vuelves en dos años, esta casa está totalmente cerrada, y vuelves en dos años, esos dos diplomas van a estar siempre allí. Siempre van a estar allí. Pero, si tú te vas dos años, ¿qué tantas cosas hacen en tu vida y pasan en tu vida durante dos años? Esos diplomas, esa casa, ese espacio es estático. Tu vida es cambiante, es dinámica, es movida. Y esos somos los seres humanos. Por eso ese pensamiento ortodoxo, cuando tú estás en una relación de pareja, y tu pareja te dice, o cuando hablas con un papá, yo soy así, y punto. Es castrante eso. O sea, ahí tú determinas si esos puntos te sirven para tu bienestar, o te coartan, y dices, no, yo no puedo con esto, yo no puedo con una persona tan rígida, tan cerrada, que no avance al cambio, que no se ve posibilidades, yo no puedo con eso. ¿Sí? Es importante, y se los quiero expresar a nuestros oyentes, todo podemos fortalecerlo y mejorarlo, desde la actitud con C, y desde la aptitud con P. Son un compendio de cosas que nos pueden llevar a darnos cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer para ser mejores seres humanos con nosotros mismos inicialmente. Que nada está escrito, que la historia puede ser escrita por nosotros, que pueden haber cambios en ese libreto, que ese libreto venía escrito y destinado por unos padres, pero cuando ya podemos asumir responsabilidad, podemos empezar a escribirlo nosotros, y podemos hacer de ese escrito algo totalmente diferente, para nosotros y para los otros, Tere. Entonces, realmente, este espacio es para que tengamos la oportunidad de revisar que las heridas de la infancia marcan mucho dolor, marcan mucha fuerza, y marcan la posibilidad o de paralizarnos y seguir viviéndolas en nuestro hoy, o de poder decir, ¿qué tengo que hacer distinto para que mi vida se mueva distinto? ¿Qué tengo que hacer distinto yo para poder tener una oportunidad de vida distinta? Hacer cambios. No va a haber nada igual a mi vida si siempre me he movido en lo mismo y los resultados son iguales, pero si yo quiero tener cambios en mi vida, si yo quiero dinamizarme, si yo quiero exigenarme, si yo quiero tener pensamientos diferentes y positivos, debo empezar a trabajar en ello, y es mi responsabilidad, Tere. No es la responsabilidad de mi papá que me abandonó, de mi papá que se murió y me dejó, porque también culpamos de la muerte a los que amamos, no es la culpa de no haber tenido papás, no es la culpa de que haya tenido una abuelita violenta, no, es mi responsabilidad, es mi funcionalidad avanzar para ser mejor persona para mí, es una oportunidad que tenemos y es esta, es la que tenemos en hoy, no hay másteres, si tuviéramos mil libretos para escribir en diferentes contextos de diferentes vidas, pero esta es la que tenemos, entonces también para nuestros oyentes donde quiera que estén en sus espacios de escucha, démonos la oportunidad de hacer cambios, démonos la oportunidad de ser mejor para nosotros, de revisar qué puedo de ahí soltar, qué me genera tanta rabia, qué me genera tanto dolor, qué me genera tanta fuerza emocional, qué no me deja avanzar, qué no me deja seguir, qué me pone en una posición de tanta fuerza, de tanta ira, porque también hay historias de ira, también hay historias de ego, donde yo siento que lo que yo tengo que decir y no hay nada que me mueva de allí, donde tengo que ser totalmente rígido porque así funciona la vida, donde tengo que ser totalmente perfecto, y mi vida se mueve a través de la perfección y la de los míos también, los atosigo Tere, no les doy oxígeno, y eso se mueve en mi vida desde la rigidez, porque así tiene que ser, porque así me enseñaron a mí, somos historias distintas, contadas desde una visión distinta, desde unos tiempos distintos, y eso debe llevarme a algo y es respeto a la individualidad, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta Tere, respeto a la individualidad, respeto a mis procesos, respeto a mi vida y a la de los otros, por eso es tan válido de que empecemos a trabajar y a revisar nuestras heridas del alma, se pueden mejorar, se pueden fortalecer, se pueden sanar, sobre todo eso Tere, podemos sanar nuestra herida de infancia, podemos sanar nuestras heridas que tan fuertes han sido en nuestra vida, pero que si las hacemos conscientes, nosotros tenemos una mirada de iluminación que nos va a llevar a trascender y alivianar ese equipaje que llevamos tan pesado y que nos ponen una vida de conflicto, de choque, de riesgo, donde lo único que quieren las personas que nos aman es que no lleguemos a casa, porque desde que abrimos la puerta estamos gritando, estrofiando, violentando, maltratando, porque Tere, porque mi vida es un caos y ahí es cuando digo, si mi vida es un caos, la de los otros también debe ser un caos, si mi vida es un caos y si yo soy totalmente dispuesta a generar choque siempre, eso es lo que llevo en mi vida constante y eso es lo que enseño a los otros también, entonces mis niños no van a querer que yo llegue, les va a dar pereza que yo esté, que pereza que mi mamá llegue, que pereza que mi papá llegue, ahora llegue a violentarnos, ahora llega a gritarnos, ahora llega siempre a imponernos, cómo estamos llevando nuestra vida, quiero que eso nos quede hoy a nuestros oyentes, cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos llevando nuestra cotidianidad, cómo estamos llevando nuestra convivencia, con nuestro trabajo y las personas con las que estamos la mayor parte de vida, con nuestros seres que amamos, con las personas que nos montamos en un ascensor, que vamos a un supermercado, cómo es nuestra actitud de vida con nosotros y con nosotros, siempre estamos con una cara hostil, una cara de rabia, una cara de dolor, o por el contrario estamos puestos siempre en la posición de apertura, de ir livianos, livianos, por eso yo te digo que somos lo que hay dentro de nosotros y si dentro de nosotros lo que hay es un dolor, es lo que tenemos para darle a los demás, revisémonos oyentes, démonos en cuenta que podemos ser mejores, que podemos hacer cosas mejores y que es nuestra responsabilidad de vida individual y personal. Totalmente de acuerdo, ¿por qué este espacio se llama Reseteo Emocional? Precisamente por esto, tú mencionaste algo sumamente importante, somos seres cambiantes y esta es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad cambiar, entonces ¿por qué Reseteo Emocional? Porque podemos cambiar todo eso, yo no puedo quitar lo que ya viví, mis experiencias de vida, mi historia, eso jamás va a suceder, no hay nada que pueda quitar eso, pero ¿qué quiero hacer de hoy en adelante? Sí puedo cambiar la vida que estoy llevando, es mi decisión cambiar mi entorno y algo también que mencionaste me llamó mucho la atención porque incluso en un trabajo te puedes dar cuenta, cuando hay una persona demasiado tóxica o una persona que tú dices qué pereza estar lidiando con él, estar con él, cuando esa persona falta al trabajo tú sientes como, ay qué bueno, no vino, tú sientes ese alivio y tú sientes como el día más fácil, ¿no? Y ojalá que no viniera mañana tampoco. Y esto estamos hablando de un trabajo, imagínate en casa, imagínate que tus hijos digan, ay por qué no se queda o pide horas extras o por qué no lo cambian o la cambian de noche a mi mamá, porque qué pereza estar con ella, o sea desde que ella llega tú ya sientes como esa pesadez, imagínate que nuestros, o sea si tú en un trabajo es difícil pero tú dices ok, laboro ocho horas y me voy a casa, ya las demás horas restantes ya no tengo nada que ver con esta persona entonces yo me voy a casa, pero cuando el tóxico o la tóxica llegan a casa, o sea que tienes que estar ahí, entonces hablando de mamá, de papá, de la esposa o del esposo, qué difícil lidiar con alguien así, cometemos también el error de querer cambiar, somos seres cambiantes, pero yo no puedo cambiar a mi pareja, eso es algo individual, es algo que él tiene que, o ella tiene que trabajar, si yo veo que algo está mal, entonces sí, acudir o recomendarle ir a terapia, pero si yo no soy terapeuta, yo no lo puedo cambiar, porque eso es algo tan frustrante, que llega un momento en que te cansas tanto, o sea de querer decirle a la persona, es que mira, estás mal en esto, tienes que cambiar, tienes que cambiar, pero la persona no tiene la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Porque viene con todas estas carencias, viene con todos estos dolores, entonces alguien que le esté recalcando, estás mal, si toda su vida fue así, que papá o mamá, todo lo que él hacía, estaba mal, llega a la edad adulta y la esposa se lo está recalcando, o el esposo, ¿qué pasa con esto? ¿En qué va a detonar más? ¿No? Entonces esto se vuelve un verdadero infierno, lejos de ser un hogar, se vuelve un verdadero infierno, y más a esto sumándole que la persona diga, yo soy así y no voy a cambiar, yo no pienso cambiar, porque eso lo escuchó un papá y como es tu papá, está bien, porque tendemos a malpensar que todo lo que nuestros padres, porque es lo que nos impulcan, yo soy tu padre y si yo lo digo, así es, o así está bien. Yo tengo la razón. Exacto, los padres nos equivocamos grandemente, y muchas veces aprendemos de nuestros hijos, nuestros hijos son nuestros mejores maestros, entonces es importante sentarnos a analizar, si no estoy llevando la vida que yo deseo ver por qué, si mis hijos no están haciendo lo que yo considero que es, sentarme a analizar también, principalmente a platicar con mi yo interior, que es lo que yo viví, porque yo soy muy dura con mis hijos, porque así fueron conmigo, pero lo estoy haciendo inconscientemente, si mi hijo se siente mal y no tiene esa confianza de decirme, mamá o papá, me siento mal, me siento muy triste, y eso, qué bonito sería que tu hijo o tu hija tuvieran esa confianza de abrirse contigo y decirte, mamá, me duele el alma, mamá, siento que me estoy muriendo, me duele el alma, ¿no? Entonces tú poder consolar a tu hijo, pero imagínate que no tiene ese aliciente contigo, y entonces va a la calle y encuentra amigos y amigas, ¿no? Llamado a alcohol y llamando sustancias tóxicas, que ellos ahí se refugian, entonces es tan importante, y recalco tanto, antes de juzgar, escuchar, escuchar, porque juzgamos tanto como sociedad, criticamos, señalamos, somos puras ventanas, ¿no? Ese, ese, vemos todo a través de ventana, pero nunca lo queremos ver a través de un espejo, porque tú, aunque sea muy en el fondo, sabes, sabes que estás mal, ¿por qué te afecta tanto lo que tu hijo hace? ¿Por qué te da tanto coraje, tanta impotencia? O sea, que hay que sanar en ti, para que tú sientas, no nada más con tus hijos, con las personas a tu alrededor, ¿no? Ver qué es lo que te molesta de esas personas, porque se dice, ¿no? Que es también como un reflejo tuyo, si te está molestando ellos es porque tú también, entonces, antes de ver por ventanas, de verdad, veamos por espejos, abracemos ese niño interior, sanemos todas las heridas de la infancia, para poder tener una vida, llevar una vida plena e integral, y lo principal es transmitirlo a nuestros hijos, y dejar de mencionar el, yo me sacrifiqué por ti, ¿no? Porque todo lo vemos como sacrificio, tenemos a los hijos, y yo quería estudiar una carrera, pero me sacrifiqué por ustedes, porque tenía que trabajar para ustedes, y realmente no, lo que hacemos por los hijos es un acto de amor, tú quieres lo mejor para ellos, si tú no pudiste tener una carrera, tú quieres que tu hijo lo haga, pero de una manera sana, cuando tú ya no traes esas heridas, entonces tú puedes brindarle a tus hijos, en lugar de cortarle sus alitas, ser tú, como padre, el que los impulse a salir adelante, pero por eso, que tan importante y tan peligroso, no sanar tus heridas de la infancia, porque lo vas a recalcar en las personas que tú más amas, que son tus hijos, entonces, muchas veces nosotros vivimos en una situación que no nos gusta, pero queremos que toda la gente cambie, que mis hijos cambien, que la pareja cambie, que mis papás cambien, porque jugamos el papel de víctima, eso sí nos encanta, porque es más fácil ser víctima, ¿verdad? Es que yo soy así porque, ay, mi padre era alcohólico, y tomaba, y me maltrataba, y mi mamá esto, y mi mamá, yo soy así por esto, nos justificamos, y me hago la víctima, como yo sufrí mucho, entonces, no, es tu responsabilidad, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu presente, por supuesto, cambiar el formato, exactamente eso, resetearte, y entonces decir, resetearte, no quiero, no me gusta, y no merezco esta vida que estoy llevando, entonces voy a ver, que estoy haciendo mal, voy a, leemos tanto a veces, pero no lo aplicamos, ¿verdad? que el primer libro, y el más importante, sea leer tu historia de vida, para poder analizar, así como vemos un libro de novela, y analizamos, entonces, que sea mi propia novela, la que voy a analizar, y decir, qué es lo que voy a resetear, qué es lo que voy a cambiar, qué es lo que voy a hacer, de aquí en adelante, para mí, principalmente, y para los míos, es tan, digámoslo de alguna manera, tan fácil, ¿no? vivir una vida a plenitud, cuando tú aceptas, que tú te has equivocado mucho, que tú has cometido muchos errores, y que te has escudado, en tu papel de víctima, por lo que ha pasado, en tu infancia, entonces, yo siempre digo, la importancia de, estar en grupos terapéuticos, donde cada uno, cuente su historia, porque cuando tú, escuchas la historia, de alguien más, tú dices, wow, yo sufrí, por tonterías, o sea, lo mío, no es nada, comparado con lo que, ella sí sufrió, o él sí sufrió, entonces, como que tu papel de víctima, baja a segundo nivel, o sea, ya no eres la víctima número uno, sino ya la víctima número dos, porque hay alguien, que te quitó el papel, o el protagónico, ¿no? Porque esta persona, sí sufrió, entonces, para las personas, que nos escuchan de verdad, si tienen la oportunidad, de estar en un grupo así, no lo descarten, hágalo, porque este es un gran crecimiento, tanto de manera personal, como espiritual, porque bueno, ambos van ligados, ¿no? Estamos hablando de una salud integral, entonces, todo eso va de la mano, que tan importante ver de las personas, con las que tú te rodeas, porque si tú eres tóxica, y te rodeas con cinco tóxicos más, entonces, no vas a crecer, créeme, entonces, todo tiene que empezar por nosotros, entender, que ir a un psicólogo, es sano, es importante para nuestra vida, que no necesitas estar, como vulgarmente lo conocemos, loco, porque creo que hoy en día, los locos, es la gente más feliz, ¿no? Son las personas más felices, porque, y no es que no tengan conciencia, de lo que están haciendo, sino todo lo contrario, tienen conciencia, y a plenitud, de lo que es su vida, entonces, tú deciles, yo quiero cambiar, quiero resetearme, quiero una vida nueva, está en mis manos, no va a ser fácil, porque si es inversión, tanto de tiempo, y por qué no, de dinero, pero si, retomo el tema, de que si gastamos, en cosas, que no son necesarias, como ir a un partido de fútbol, lo puedo ver a través de la tele, ¿no? Es más importante, mi salud, porque no nada más, fíjate, hablando económicamente, estoy gastando, si así lo quieres ver, en mí, pero el beneficio, que me va a traer, con los míos, ¿no? Porque de la misma manera, probablemente, te cueste, una ida a un terapeuta, a un psicólogo, que un boleto de, no sé, de algún artista, de un artista, ¿no? O sea, cuánto, por ejemplo, si tú quieres ir a ver a un artista, de renombre, cuánto puede costar un boleto, no creo que sea comparado, con lo que te va a costar una terapia, pero si tú lo pones en una balanza, cuál es más, o qué es más importante, ¿qué es más benéfico? Ajá, yo me puse a analizar, fíjate, bueno, como tú sabes, y para los que no saben, los oyentes, pues yo me encuentro en Estados Unidos, llevo muchos años por acá, mis hijos están en México, crecieron lejos de mí, pero sabes que desde que yo empecé, o tomé la decisión de querer cambiar, de resetear mi vida, no me gustaba lo que yo estaba llevando, obviamente fue una inversión de tiempo y dinero, ir a terapias grupales, ir a talleres de crecimiento personal, crecimiento espiritual, y para mucha gente es pérdida de tiempo y dinero, y para mí fue algo que cambió por completo mi vida, ajá, entonces cuando yo mandaba fotos a mis hijos con un escritor de libros, ellos bien contentos, y mándanos más, y yo me puse a pensar, ¿cuál hubiese sido la diferencia si en lugar de enviarles una foto con un escritor de libros, donde estoy en una conferencia de tres días, porque quiero crecer, porque quiero cambiar, necesito hacerlo, lo hice por mí, no lo hice por ellos, pero tomarme una foto con un escritor que a mí me fascina, y que mis hijos ya leyeron también esos libros, la diferencia que pueden marcar en tus hijos, haberles mandado una foto con cualquier cantante, ¿cuál hubiese sido la diferencia? Es una foto, tú dices, es una foto, pero sí, pero el impacto es diferente, de uno y de otro, ¿no? Entonces, un día hablando conmigo, entonces, analizando eso, yo sí pensé, este, con un escritor estás teniendo crecimiento, con un cantante, te estás divirtiendo, ¿no? Entonces, ya no dejé a mis hijos para eso, que es sano también, obviamente no estoy diciendo que no sea sano divertirte. Que no tengas derecho a divertirte. Ajá. Pero también a crecer. Ajá, pero lo principal, crecer. Entonces, la manera como ellos reaccionaron al ver la foto con escritores de libros, y poder convencer, no saben lo maravilloso que es poder convencer con tus hijos de un mismo libro, de un mismo tema, para bien. Es verdad. En lugar de estar hablando con tus hijos de viste la narcoserie de tal, o viste el episodio de tal, que no estoy diciendo que sea malo, pero el crecimiento está primero, porque ya lo puedes ver desde otra perspectiva, ¿no? Si tú ves una narcoserie, para analizarla, que tú te das cuenta cómo estamos como sociedad, a estarlo haciendo por divertirte, pero cuando ya tienes un nivel de, digamos, de crecimiento personal, tú lo puedes ver desde otra perspectiva. A lo mejor cuando no tenemos ese crecimiento, tú lo puedes ver como, híjole, la gran vida que ellos se dan, y yo con este empleo que tengo, ganándome 200 pesitos, ¿no? Todas las carencias. En cambio, guau, ellos viajes, este, carros, joyas, y entonces te creas una fantasía en tu cabeza, que probablemente te crezca, ¿por qué no? La idea de decir, yo quiero hacer lo mismo que ellos están haciendo, porque yo quiero tener los mismos lujos. Cuando no hay ese crecimiento, cuando lo hay, tú dices, guau, o sea, qué feo estar viviendo de esa manera, ¿no? Que todo el tiempo tu vida esté pendiendo de un hilo, porque entonces, como te digo, ves todo de diferente manera, porque la importancia de crecer, puedes ver una narcoserie, pero cuando ya tienes un nivel de conciencia, entonces ya puedes discernir de lo que está bien, a lo que está mal, y principalmente de lo que tú quieres para tu vida, te gustaría tener todos esos lujos a costa de tu vida, o la importancia de crecer, de explotar tu talento, ¿no? Lo que tú quieres hacer para tu vida, para bien lo que tú quieres para tus hijos. Entonces, de verdad les recomiendo, este, abrazar mucho a ese niño interior, platicar con él todos los días, y entonces ver cómo tu salud integral va a cambiar, te vas a sentir pleno, y realmente yo siempre he dicho, la diferencia entre sobrevivir, y realmente vivir es enorme. Hay algo que es importante, y es que asumirnos en responsabilidad, de poder proteger nuestro niño interior, pero también sanarlo, es una responsabilidad nuestra, cuando hablamos de nuestro niño interior, que a veces muchas personas pueden preguntarse, ¿qué es el niño interior? ¿Pero de qué están hablando estas señoras? Es toda esa infancia, y todo eso, que nos has hecho en nuestra vida, en el proceso de construirnos, y que se quedaron cosas allí, flageladas, llenas de amor, llenas de dolor, y que posiblemente, debemos abrigar muchas cosas, para poder, que ese niño que habita en nosotros, sea un niño sano, un niño que se pueda sanar, si ha vivido situaciones fuertes, y que pueda ir avanzando, y protegerse, de parte nuestra, como adultos, porque es lo que habita en nosotros, y lo que tú decías ahora, Tere, que es válido, hay historias que no cambiamos, pero sí pueden ser diferentes, en nuestro existir, y en nuestro presente, para poder caminar, de una manera distinta, sobre todo, de una manera, donde el dolor, no sea el que, aflore mucho más, que las ganas de vivir, y las ganas de apasionarnos, por nuestra vida, porque es que muchas veces, llevamos una vida, que sentimos, que no es la nuestra, que no nos corresponde, que no queremos, y vivimos en un malestar, y en un reproche tan grande, que eso no nos va a dejar avanzar, porque no nos enamoramos, de nosotros, porque sentimos, que lo que nos corresponde vivir, es lo que nos toca, y punto, y tú decías algo ahorita, para cerrar Tere, y es el sobrevivir, el sobrevivir, nos lleva a tener pesadeza, a tener fuerza, pero vivir implica otras cosas, vivir implica ganas, vivir implica motivación, levantarnos al otro día, y proyectarnos, revisarnos, teniendo claridad, de que hay momentos, que no siempre van a ser tan buenos, que hay unos muy buenos, y otros menos buenos, pero que siempre vamos a estar alentados, porque la vida nos trae cosas, maravillosas, mágicas, y nos trae grandes oportunidades, para avanzar, y para darnos cuenta, que la vida es bella, y una frase Vivi, quiero compartir para cerrar, que yo leí, a mí me encantan las frases, y más si es para ayudarte a crecer, que yo la adoté, me la adueñé, y la frase dice así, soy el arquitecto, de mi destino, y decido que construir, entonces cuando yo leí esa frase, yo la adoté, me la adueñé, y es cierto, yo decido que construir, imagínate, soy el arquitecto, de mi vida, y decido que construir, y así es, seamos arquitectos, seamos arquitectos, de nosotros mismos, revisemos que podemos mejorar, en esa arquitectura de vida, y si hay cimientos, que debemos fortalecer, hagámoslo, sencillamente, no es cambiar nuestra historia, no es darnos cuenta, de que vamos a tumbar, toda esta edificación, porque esto es un templo, sino que vamos a ir mirando, que podemos restablecer, y restaurar, esa es la palabra, trayendo esa frase tan bella, restaurémonos, resetémonos, y avivemos nuestra vida, espero que esto, les quede a nuestros oyentes, y que queden cosas allí, grabadas, de manera, episodica, donde empecemos hoy, por ejemplo, si vamos a ir, a un almuerzo, si vamos a ir a compartir, con las personas que amamos, no vale amar, no cuesta, no cuesta tanto, ser bonita persona, no cuesta tanto, dejar tanto dolor, tanta fuerza, tanto troncamiento emocional, para hacer, que no empecemos a desatorar, y hacer nuestra vida, más llevadera, y más tranquila, eso es importante, si hoy podemos llegar, con buena actitud, a pedir nuestro almuerzo, abrazar a nuestros niños, en el sitio que trabajamos, a trabajar con amor, y disposición, y a darnos la oportunidad, de cerrar nuestros ojos, y revisarnos un poco, qué podemos hacer, para mejorar, pongamos un chulo Tere, porque hicimos bien, la tarea hoy, algo que quede, en nuestros oyentes, es mágico, para poder decir, wow, esta tarea está bonita, y estamos haciéndola muy bien, cierto, muy bien, pues muchas gracias, por habernos acompañado, una vez más, a reseteo emocional, su tarea es, como comenta Vivi, sentarnos, analizarnos, y empezar a resetear, empieza a construir tu vida, la vida que tú, deseas llevar, porque realmente, se puede, si tú quieres, lo puedes hacer, se despide de ustedes, México, y Colombia, unidad, desde el amor, unidad desde el amor, y trabajando, por una salud integral, muchas gracias, y nos escuchamos, la siguiente semana, así será Tere, gracias,